Y ahora, ¿qué hacemos? Un espacio dedicado a la seguridad en los condominios. Te dejamos en compañía de Henry Carracedo. Buenas noches, por favor, necesitamos aquí que nos ayuden con una ambulancia en Residencia Martínica 2, subiendo por el parral diagonal al Garibaldi. Por favor, por favor, de verdad que por favor, necesitamos apoyo. Esto es, ¿y ahora qué hago? Si usted se pregunta, ¿y ahora qué hago? Es demasiado tarde. La invitación es a prepararse antes. El audio que acaban de oír me llegó la semana pasada. Es un llamado de emergencia solicitando apoyo y la presencia de una ambulancia. Me gustaría conversar sobre el tema y facilitarle algunas recomendaciones. Las emergencias no tienen hora, día ni vacaciones y pueden suceder en cualquier momento. En este momento, las condiciones son delicadas para estar moviendo vehículos de emergencia, por la gasolina y por múltiples razones. Siempre hay que confirmar que realmente hay una emergencia para mover una unidad. Lo he exhorto a organizarse en sus comunidades, en brigadas de emergencia y entrenarse. Busquen el apoyo de los bomberos de la localidad de Protección Civil y la Cruz Roja. En un minuto se salva una vida, si tienes el conocimiento y los recursos. Cuando soliciten apoyo a una emergencia, no solo lo realices por WhatsApp u otra plataforma de mensajería. El llamado es a través del 911 o el teléfono directo de la organización más cercana a tu residencia. Llámese bombero, Cruz Roja o Protección Civil. Cuando soliciten apoyo, la información debe ser precisa. En tal organización, sector, calle, edificio, quién manifiesta, qué hora es, qué día es. Siempre es importante que los voceros de la comunidad, del edificio, de la organización, estén en cuenta y sean los que dirijan las comisiones cuando lleguen al lugar. Algo importante al concluir es siempre dar las gracias por las redes sociales a este grupo de hombres y mujeres que colaboran siempre en la emergencia. Sean bombero, Protección Civil o Cruz Roja. Esto fue. ¿Y ahora qué hago? ¿Quieres más detalles o enviar una duda a los expertos de este programa? Escríbenos desde el portal www.micondominio.com